Bueno, ya que la profesora te dio esas semillas, ¿qué tal si hablamos sobre un proceso que ocurre a todas las plantas? Ah, un proceso que le ocurre a todas las plantas. ¿Crecimiento? Ese proceso le ocurre a todos los seres vivos, Isaac. Me refiero a un proceso biológico, que solo ocurre en las plantas. ¡Verdad! Ese proceso se llama foto... fotosíntesis. ¡Tú lo has dicho! Ahora sí, atento al siguiente video y a tomar apuntes. ¡Claro que sí! Gracias a la presencia de la luz solar en el planeta Tierra, este está habitado por seres vivos, quienes para subsistir necesitan de ciertos nutrientes. Por ejemplo, algunos animales los obtienen al consumir carne, vegetales, insectos o granos. A estos seres que dependen de otros para su alimentación se les denomina seres heterótrofos, mientras que las plantas se encuentran en el grupo de los seres autótrofos, porque fabrican sus propios nutrientes a partir de moléculas inorgánicas, gracias a un proceso conocido como fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso bioquímico que es realizado por algas, cianobacterias y las plantas terrestres. Este proceso consta de varios pasos que suele ser resumida en la siguiente ecuación química. Seis moléculas de dióxido de carbono, seis moléculas de agua, energía lumínica del sol generan una molécula de glucosa y seis moléculas de oxígeno. Dicho de forma más simple, la fotosíntesis es un proceso en el que la planta aprovecha los minerales del suelo, el agua, el dióxido de carbono del aire y la luz solar para generar su propio alimento y tenga un ciclo normal de crecimiento. La fotosíntesis se asemeja a la respiración animal porque se produce un intercambio de gases. En este caso, la planta capta del ambiente el dióxido de carbono, por medio de los estomas, que son unas aberturas ubicadas en las hojas de la planta. El CO2 es la fuente de carbono que se utilizará como base para elaborar carbohidratos, como la glucosa. El agua, junto con otros minerales, es absorbido por las raíces de la planta para que puedan estar disponibles para la reacción. La fotosíntesis solo es posible gracias a la presencia de células especializadas que se encuentran concentradas en los órganos fotosintéticos, es decir, las hojas. Dentro de estas células se encuentran los cloroplastos y es ahí donde se fabrica la clorofila, que le otorga el color verde a las hojas de las plantas. La clorofila es un pigmento que capta la luz solar, absorbiendo los fotones, que son partículas electromagnéticas provenientes del sol. Es por eso que a los organismos que realizan fotosíntesis se les llama fotoautótrofos. Cuando las plantas tienen el CO2, el agua y la energía del sol, se da finalmente una reacción química en la que se sintetiza glucosa, el nutriente rico en energía, empleado por la mayoría de las plantas. ¡Ah! ¡Por eso las plantas son de color verde! ¡Qué interesante! Gracias a los cloroplastos que producen clorofila. ¡Exacto! Las plantas tienen órganos especializados para esta función y luego distribuyen los nutrientes a todas sus partes. Pero, Saturno, una pregunta. ¿Solamente las hojas de las plantas hacen fotosíntesis? Porque la vez pasada yo vi un tallo verde. Entonces, ¿los tallos también hacen fotosíntesis? Así es, Isaac. Los tallos o esos tallos también contienen el parénquima clorofiliana, que es el tejido fotosintético donde se encuentran las células con cloroplastos. ¡Verdad, verdad! La profe me habló de ese tema justo en clase y el nombre del tejido se llama clorenquima. ¡Qué bueno que lo recuerdes, Isaac! Y mejor aún, que lo hayas apuntado. Pero ahora hay un nuevo mensaje de video de la profesora. ¡Vamos a verlo! Hola, Isaac. Quería contarte que además de la clorofila, las plantas tienen otros pigmentos fotosintéticos, como los carotenoides, que en lugar de verde tienen tonos amarillos y naranja, porque absorben la luz violeta y la luz verde azulada. Cuando se absorben otras longitudes de onda, se amplía el espectro de colores que puede impulsar la fotosíntesis. Pero la función más importante de los carotenoides es la fotoprotección. Estos compuestos pueden absorber y disipar el exceso de luz que podría dañar la clorofila o interactuar con el oxígeno, formando radicales libres dañinos para la célula. Incluso estos carotenoides pueden proteger el ojo humano al ser consumidos gracias a sus poderes antioxidantes. Ah, entonces, más que apoyar a la fotosíntesis, estos pigmentos ayudan a que la célula se proteja de tanta radiación. Exacto. Y si puedes encontrar clorofila verde en las hojas, los carotenoides podrían estar en las frutas de colores anaranjado o amarillo. Ah, como la papaya, el camote, la zanahoria. Con razón me dijeron que la zanahoria era muy buena para la vista, porque tiene mucho caroteno. Betacarotenos, para ser exactos, que es el precursor de la vitamina A. Bueno, me parece genial, qué interesante. Entonces me voy a preparar una ensalada de betacarotenos más tarde. Estuve viendo un video donde haya una receta de ensaladas y le di click a ese video y me condujo a otro video donde vi un conejo comiendo zanahoria. Luego le di click a ese mismo video y me condujo a otro video de donde veo cómo se elaboraba un jugo de alfalfa. Creo que era, ¿no? Sí, a ver, era de alfalfa. Sí, era de alfalfa. Y luego me condujo a otro video donde vi un comentario que decía No tengas plantas en tu cuarto y mucho menos cerca de tu cama, porque las plantas producen CO2 por las noches. ¿Y qué opinas de ese comentario, Isaac? Bueno, yo creo que está muy mal porque las plantas no producen CO2, sino oxígeno. Correcto. Las plantas absorben el CO2 y emiten oxígeno. Pero lo que leíste tal vez no se refiere a la fotosíntesis, sino al proceso de respiración celular, el cual sí genera CO2 y las células vegetales pueden realizar ambos procesos. ¡Guau! ¿Y cómo es eso? Atento al siguiente video, Isaac. El proceso de la fotosíntesis cuenta con dos fases, la fase luminosa y la fase oscura, o también llamado ciclo de Calvin. La fase luminosa se lleva a cabo dentro de los cloroplastos, en unos sacos aplanados llamados tilacoides, que al estar uno encima de otro recibe el nombre de grana. Este es el lugar donde los potones de la luz solar se convierten en energía química. Recuerda que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y en la fase luminosa la energía del sol será usada para formar dos compuestos importantes, el NADPH, de poder reductor, y el ATP, como moneda energética, además de generarse oxígeno. Este proceso inicia cuando la clorofila absorbe luz y esta energía rompe una molécula de agua, obteniéndose protones de hidrógeno y oxígeno. En medio de esta reacción se transfieren los protones de hidrógeno a un compuesto químico, llamado nicotinamida adenina dinucleotido fosfato, y cambia a NADPH. Pero además se produce ATP, que es la moneda energética para los siguientes procesos. La segunda etapa se presenta con la fase oscura o ciclo de Calvin, porque ninguno de sus pasos requiere luz directamente. Sin embargo, este ciclo suele realizarse durante el día porque es allí donde estará disponible el ATP y el NADPH de la fase luminosa. Aquí es donde se generan los azúcares y consta de tres etapas. La fijación del carbono, la reducción y la regeneración del aceptor de dióxido de carbono. La fijación del carbono se da cuando la enzima Rubisco, la enzima más abundante del planeta, incorpora el dióxido de carbono del aire dentro de una molécula de 5 carbonos, la ribulosa 5-fosfato. Luego, esta molécula se separa en dos moléculas de 3 carbonos, el 3-fosfoglicerato. En el proceso de reducción, los tilacoides liberan el compuesto NADPH+, y la energía del ATP de la fase luminosa para convertir el 3-fosfoglicerato en gliceraldehido 3-fosfato, G3P. Finalmente, el ciclo de Calvin termina con la regeneración del aceptor de dióxido de carbono, que es ese compuesto de 5 carbonos del inicio, la ribulosa 5-fosfato. De cada 6 moléculas de G3P, 5 servirán de regeneradoras, es decir, se encargarán de que el ciclo de Calvin continúe, y una tendrá la misión de sintetizar las moléculas de glucosa, que servirán de base para construir de más nutrientes que la célula vegetal necesita. Saturno, las plantas nunca descansan, ¿no? Isaac, si lo ves desde ese punto de vista, tus pulmones, tu cerebro o tu corazón tampoco tienen vacaciones, ni siquiera cuando duermes profundamente. Tienes mucha razón, Saturno, pero ¿sabes qué es lo mejor? Que ya me explicaste el proceso de la fotosíntesis, que se divide en dos fases, luminosa y oscura. En la luminosa, las células vegetales atraen muchos fotones de luz, y luego producen dioxígeno y NADPH, que significa... Verdad, a ver, acá lo tengo, acá lo tengo. Que significa... A ver, ya. Nicotidamida adenina dinucleótido fosfato. Bien, y luego sigue la fase oscura, en la que se da el proceso carboxilativo, reductivo y regenerativo, donde la planta crea sus propios nutrientes para su alimentación. ¡Qué interesante! Todo lo que he aprendido de luminosa y oscura, y todo el proceso. Isaac, ahora hay un nuevo mensaje de video de la profesora. Sí, claro, vamos a verlo. Saturno mencionó la fotorrespiración como un proceso que libera dióxido de carbono. Cuando los estomas de la planta se cierran porque hace mucho calor o hay poca humedad, el dióxido de carbono comienza a escasear en la hoja. La rubisco cambia entonces de sustrato y en vez de añadir dióxido de carbono, agrega oxígeno al ciclo de Calvin. Como resultado, una molécula de dos carbonos sale del cloroplasto, donde es oxidado por la mitocondria y genera dióxido de carbono, pero no genera ATP, lo consume. Este proceso parece ser un vestigio evolutivo de cuando había más dióxido de carbono que oxígeno en nuestra atmósfera. En la atmósfera actual, el oxígeno está tan concentrado que la fotorrespiración es inevitable y en muchas plantas de cultivo se pierde hasta el 50% del carbono que es fijado en el ciclo de Calvin. Ah, entonces se pierde hasta la mitad del carbono que se fija en la fotosíntesis. Solo en algunas plantas, Isaac. Si pudiera reducirse este proceso, la producción en algunos vegetales de consumo aumentaría. Bueno, sí, pero entonces, ¿cómo se podría arreglar ese problema? Porque el que lo logre incrementaría la producción de alimentos. ¿Tú sabes cómo, Isaac? ¿De qué forma encontramos la respuesta a un problema de investigación? ¡Verdad! La investigación científica. Entonces voy a ser un biólogo de grande. Ya estoy en proceso, ya. Paciencia, Isaac. Paciencia. ¿Te la sabes? Fue un químico y catedrático estadounidense. Investigó la asimilación del dióxido de carbono por medio de las plantas. Ganó el premio Nobel de Química en 1961. Fue un químico y catedrático estadounidense. Investigó la asimilación del dióxido de carbono por medio de las plantas. Ganó el premio Nobel de Química en 1961. Respuesta. Se trata de Melvin Calvin, un químico y catedrático estadounidense nacido en 1911. Quien fue galardonado con el premio Nobel de Química por dilucidar la fase oscura de la fotosíntesis. Isaac, ¿y ahora qué estás haciendo? Estoy subrayando las partes más importantes del tema de hoy. Lo que pasa es que hay tantos elementos dentro de la fotosíntesis que necesito tenerlo claro todo. A la profesora le dará mucha satisfacción al saber tu proactividad y esfuerzo que pones para aprender sobre los temas. Espero que sí, pero ahora no perdamos más el tiempo y vamos a ver el siguiente video para aprender mucho más. Vaya proactividad, Isaac. Adelante con el siguiente video. Revisemos algunos factores de la fotosíntesis. La intensidad luminosa, la concentración de CO2, la temperatura, el fotoperiodo, la humedad ambiental, la concentración de O2 y los pigmentos fotosintéticos. Comencemos hablando de la intensidad luminosa. A mayor intensidad de luz, mayores cantidades de fotones son captados por las células vegetales. Pero si la intensidad luminosa excede los límites soportados por las células de una especie, los pigmentos fotosintéticos de su célula se saturarán. El siguiente factor es la concentración de dióxido de carbono en el ambiente, pues a mayor cantidad de este gas habrá mayor actividad fotosintética, aunque hay que recalcar que cada planta tiene un límite de absorción de CO2, que al sobrepasarlo ya no se producirán más nutrientes. La temperatura también juega un rol decisivo en la fotosíntesis, pues en ella participan distintas enzimas y éstas pueden verse afectadas por un incremento o descenso de la temperatura. En cuanto a la humedad, cuando no es suficiente, los poros o estomas de las hojas se cierran para evitar la pérdida de agua, pero eso trae como consecuencia que el dióxido de carbono no tenga una vía por donde ingresar a las células de la planta. Otro aspecto es la concentración de oxígeno, que al aumentar disminuye la concentración de CO2 disponible, y en lugar de realizar fotosíntesis, la planta hace fotorespiración. Todos estos factores son externos, pues no dependen de la planta. Sin embargo, existe uno que sí está en el interior de las células vegetales, los pigmentos fotosintéticos. Esta unidad es conocida por absorber luz, así se obtienen los colores determinados según la longitud de onda reflejada no absorbida. Y los pigmentos que siempre están presentes en la fotosíntesis son la clorofila y los carotenoides. Si hablamos del color de las plantas, el primero que vendrá a tu mente es el verde, que se da gracias a la clorofila, una sustancia tan variada que existen de distintos tipos, siendo los más conocidos la clorofila A, B, C, D y E. La bacterioclorofila A, la bacterioclorofila B y la clorofila de clorobium. Por último, los carotenoides son grupos de pigmentos orgánicos que se encuentran en plantas, algas y bacterias. Los carotenoides se dividen en 700 tipos, agrupados en dos, los carotenos y las xantófilas. Los carotenos, conocidos por estar elaborados con carbono que van desde el rojo hasta el amarillo. Y las xantófilas, que contienen oxígeno y suelen ser de color pardo. ¡Qué bueno que me advertiste, Saturno! Porque la verdad yo pensaba que mientras más luz había, mejor era el proceso de fotosíntesis. Lo que no sabía es que cada especie tiene un límite de intensidad luminosa. Y no solo eso, la temperatura, la humedad, el color de la luz y la concentración de CO2 y O2 también son importantes según la especie. ¡Exacto! Y lo más importante es que todo lo tengo apuntado en mi cuaderno. ¡Excelente, Isaac! Isaac, las plantas que has estudiado hasta el momento son plantas C3, porque fijan el dióxido de carbono en un compuesto de tres carbonos, el gliceraldehido-3-fosfato. Como viste, el ambiente influye mucho en la fotosíntesis y en situaciones extremas, ha propiciado adaptaciones, como las que tienen las plantas C4 y CAM. Las plantas C4 viven en zonas cálidas y con mucha luz solar, como el maíz y la caña de azúcar, por lo que minimizan la fotorrespiración al incorporar el dióxido de carbono a un compuesto de cuatro carbonos. Estos compuestos liberan el dióxido de carbono en las células de la vaina fascicular, para hacer allí el ciclo de Calvin. Por otro lado, las plantas CAM viven en zonas desérticas y muy áridas, como la aloe vera, por lo que abren sus estomas durante la noche, que no hace tanto calor e incorporan el dióxido de carbono en ácidos orgánicos. Durante el día, el estoma se cierra para no perder humedad y el dióxido de carbono se libera para ser usado en el ciclo de Calvin. La fotosíntesis es un proceso en el que los seres autótrofos, que generalmente son vegetales, fabrican sus propias sustancias nutritivas a partir de la luz, el dióxido de carbono y el agua. Este proceso se da en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Esta última tiene tres procesos cíclicos, el carboxilativo, el reductivo y el regenerativo. Algunos factores que determinan que la fotosíntesis se dé correctamente son la humedad, la intensidad luminosa, la temperatura, el color de la luz, la concentración de CO2 y O2 y los pigmentos. Ya es momento de ver mis semillas crecer, las semillas que me regaló la profe, y las voy a poner a germinar. Y traje unos envases a turno, con tierra del jardín, para poner mis semillas. Sé que no quieres que te diga de qué planta se trata una vez que crezcan tus semillas, pero sí puedo decir que de esa semilla crecerá un gran Eleanthus anus. ¿Eleanthus anus? ¡Qué nombre tan raro! Nunca había escuchado ese. Seguramente, Isaac. Es el nombre científico de la planta que crecerá. A ver, ahora vamos a echarle un poco de agua para que germine. Otro poquito, otro poquito. Muy bien, Isaac. Creo que deberías colocar cada uno de esos envases con las semillas en un lugar donde le llegue el calor del sol. Tienes mucha razón, Saturno. Lo que voy a hacer es llevarlos al jardín y obviamente van a crecer bien chéveres y me van a dar mucho oxígeno puro. Así es, Isaac. Entonces, ve a hacer ello. Está bien.